El Partido Colombia Renaciente otorgó avales en 19 municipios del Valle del Cauca para su aspiración a las alcaldías. Entre los candidatos avalados en el centro y norte del Valle se destacan Hugo Fernando Pateño en Andalucía, en Buga Julián Adolfo Rojas, en Roldanillo Jaro Mauricio Naranjo, Huerney Ladino en San Pedro, Alexander Gómez Salazar en Zarzal, Heriberto Cabal en Río Frío y Carol Verón en Buga La Grande. Todos fueron avalados en sus aspiraciones a las alcaldías de esos municipios. ¡Gracias!